Las autoridades de la Organización Panamericana de la Salud se muestran preocupadas por la baja cobertura de vacunación en las Américas. Nicaragua es parte de estos países, según Carissa Etienne, directora del organismo. En demasiados lugares, la cobertura es mucho más baja. Hoy entonces quisiera poner de relieve los países de nuestra región que están rezagados y que requerirán atención especial para poder cumplir esta meta de vacunación del 40 por ciento. Seis países de nuestra región aún no han alcanzado el 20 por ciento de su población. Estos países son Jamaica, Santa Lucía, San Vincent y las Granadinas y Haití en el Caribe y Guatemala y Nicaragua en América Central. En todos estos países, la disponibilidad de las vacunas debido a la distribución desigual de las dosis ha sido el problema central. Pero mucho antes, las vacunas ayudarán a terminar esta pandemia y la OPS está comprometida a apoyar a todos los países de nuestra región a que alcancen y excedan estas metas establecidas por la OMS. Estamos trabajando con denuedo para acelerar las entregas de vacunas en nuestra región, incluyendo las dosis tanto compradas a través de COVAX y las donadas especialmente para países donde la cobertura sigue baja. Estamos apoyando a Jamaica, Guatemala y Nicaragua para que finalicen los preparativos para recibir las vacunas de COVAX. Ciro Ugarte, funcionario de la Organización Panamericana de la Salud, confirma que efectivamente hubo atraso de la llegada de las vacunas Pfizer al país donadas por Estados Unidos, pero asegura que estuvieron en la coordinación del préstamo a Honduras y que las donadas vendrán el 18 de este mes. Ha sido un retraso en la entrega de COVAX, en esta entrega de COVAX y se están realizando todos los esfuerzos para que las vacunas lleguen en la semana del 18 de octubre. Como este retraso afectaría la programación y el comienzo de la vacunación a embarazadas, la OPS realiza esfuerzos en búsqueda de países que pudieran proporcionar dosis de vacuna a Nicaragua. Agradecemos en esta oportunidad a Honduras por su gesto de enviar vacunas a Nicaragua, que es una muestra del panamericanismo y la solidaridad, que son dos valores fundacionales de la OPS. Seguimos buscando otras opciones para facilitar esfuerzos colectivos de cooperación entre los países, para proporcionar vacunas y alcanzar las metas comunes, tanto en Nicaragua como en aquellos países que tienen bajas coberturas de vacunación contra la COVID-19. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.